Momento de entrevista en la mañana de 7 a 9 y más, hoy te presentamos Sedanat. Mi amor. ¿Qué? 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 ¡Eh! Tomá Sedanat. Viví tranquilo. Tomá Sedanat. Cariño. Sí, mi amor. Tomé Sedanat. Sedanat, de Laboratorios Dacnos, en farmacias. Bueno, han podido ver algunos de los beneficios que tiene Sedanat, pero vamos a conocer en detalle este producto de Laboratorios Dacnos. Por eso le vamos a dar la bienvenida a la doctora Nora Sturman, que nos acompaña como todas las semanas, matrícula profesional 1483. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo va, doctora? ¿Bien? Muy bien. ¿Con frío? Sí, con frío. Por eso el tema de hoy vamos a tratar del estrés y del frío. Bueno. ¿El estrés? Sí. Es lo que nos condiciona durante todas nuestras actividades de la vida. Sí. Es decir, en el caso de la memoria, se nos corta la memoria. También lo que pasa muchas veces nos prepara a la pelea. La gente sabe que cuando no se da cuenta que está nerviosa y que pelea. A mí, por ejemplo, me pasa que las temperaturas muy bajas llegan a un punto que las padezco tanto que me ponen de mal humor, por ejemplo. Entonces, estoy medio como al choque, medio irritable con el otro. En serio lo digo, ¿eh? Sí. Bueno, pero el estrés lo que hace es aumentar el cortisol y eso es como un entrenamiento para la pelea. Entonces, además de producir enfermedades, como vos lo decís, entonces muchas veces nos afecta el ectómago. Por eso nosotros debemos tomar gastronat, que es la de alcachofa, papaina de la papaya y regaliz. Entonces, lo que hace es aumentar la producción biliar, no es que aumenta la evacuación, sino aumenta la producción. ¿Para qué? Para que nosotros enzimáticamente podamos digerir, no se fermente la comida, no produzca ácido y gas y nos ayuda a toda esa eliminación de esos gases molestos. Entonces, muchas veces el estrés produce también enfermedades, o sea, porque los somatizamos en el cuerpo, ¿sí? Y el estrés sabemos que influye en el aparato cardiovascular. Entonces, para evitar todas estas influencias del estrés en el aparato cardiovascular, es que nosotros tomamos CBmax. Porque mejora la resistencia de los capilares, de los vasos sanguíneos y al mejorar la resistencia evita aneurisma, infartos, roturas de capilares. Porque muchas veces los síntomas, nosotros los sentimos a veces más en verano que en invierno. Pero la mayor influencia que produce en la circulación y en la producción de infarto, de aneurisma, también en el caso de los trombos, es en invierno. En invierno se hace un pico donde hay mayores entradas a los hospitales por todas estas afecciones cardiovasculares. Influye también en la frecuencia cardíaca. Entonces, debemos tener un entrenamiento invisible, que sería para que nosotros no nos influya en el aparato cardiovascular. Porque tanto la rotura de capilares como los trombos son los que producen los infartos, los aneurismos. Además, tenemos que el estrés término, las bajas temperaturas, también influye en la parte de los bronquios. El frío produce disminuciones de las defensas. Entonces, al producir disminución de la defensa, hay mayor afecciones en la parte bronquial. Se producen los broncoespasmos, la broncoconstricción, que genera ese moco espeso que no podemos eliminar. Y la tos y los catarros. Y para todas estas afecciones de la tos y los catarros, es que tenemos el caso de bronquinat. Bronquinat es a base de hierbas y vitamina C para refrío, catarros rebeldes. Para la tos, para la tos del fumador, porque esa tos es una tos crónica que ha influido de todo el humo del tabaco. Y también para los casos en los cuales hay vapores de alguna sustancia que son irritantes. En el caso de incendios, todos esos vapores y esos gases que afectan a los bronquios. O cuando tenemos una sustancia que nos irrita, como el caso, por ejemplo, del ácido muriático. Y todas esas sustancias irritantes que producen esos vapores que irritan la parte bronquial. O también, a muchas personas les gusta hacerse el alisado. Y el alisado con esos líquidos fuertes, que tienen fórmol, también afecta tremendamente a los bronquios. Entonces, es conveniente siempre tomar bronquinat cuando uno va a tratar con una sustancia que tiene esos vapores irritantes. Entonces, bronquinat lo elimina de raíz a toda la tos. Y también cuando van a hacer gimnasia y van a tomar ese aire frío. Sí. Entonces, además de tapar la nariz y la boca, nosotros respiramos, los senos paranasales no pueden calentar el aire. Llega a los bronquios el aire más frío y ese aire frío a veces que llega a los pulmones, irrita el tejido de los pulmones. Y entonces produce todo ese moco y esa flema y ese tos. Entonces, bronquinat lo elimina rápidamente porque a veces los caramelos o todas esas cosas que nosotros queremos tomar para ese picor de la garganta, muchos de los principios activos se pierden. Se pierden esos principios activos porque el calor inactiva ciertas propiedades de las hierbas. Entonces, de aquí la eficacia de la industria farmacéutica para que nosotros tengamos todas las acciones de los principios activos de las hierbas. Y además también influye la parte del estrés. Muchas veces vamos a picar y vamos a engordar porque vamos a comer en forma desordenada. Sí. En medio de la noche, en cualquier momento, la ansiedad nerviosa es como que la queremos tapar con la comida. Y el mismo frío también, ¿no? Como que nos insta a comer con mayor caloría. Claro. Y todo el tiempo para tener algo calentito. Las comidas de invierno tienen muchas más calorías. Tienen muchas más calorías. Entonces, para eso acuérdense que tomamos Daxil más ahora que hay personas que van a tener una fiesta y que quieren bajar rápido de peso. Además, en las fiestas, generalmente, la ropa ya no es tanto que nos ponemos más ropa menos gruesa, que tapa menos la gordura. Entonces, acuérdense que pueden tomar Daxil. Y además, tampoco es cuestión de que lleguemos a la primavera con todos los kilos del invierno y después queramos bajar de golpe. Entonces... Sí, algo generalmente pasa. Sí, porque en total nos ponemos un tapado, nos ponemos una campera y no notamos la gordura, pero la cuestión es que vamos acumulando grasa y además sabemos que la obesidad también empeora muchas enfermedades, sobre todo la parte cardiovascular. Entonces, también hay muchas incidencias que ya le vamos a traer una novedad en el caso de reuma. Este, todos esos dolores reumáticos que también aumenta en invierno. Entonces, también no es bueno para las rodillas, el sobrepeso. Por lo tanto, sí, después vamos a tratar este tema. La pastilla se llama Algecia Stop. Vamos a sacarla generalmente dentro de 20 días, más o menos. Este, ya está aprobada. Entonces, la vamos a traer como novedad para la parte reumática. Pero, o sea, en toda la obesidad para el aparato cardiovascular y para todo, para sentirnos más activos, no es bueno la obesidad. La obesidad trae muchas enfermedades. Entonces, por eso, no es cuestión de comer todas esas comidas con mucha grasa. Y además, necesitamos algo que nos absorba la grasa y para ello que nos metabolice. Y para ello tenemos Daxil, que tiene el puco, el alga marina, que lo que hace es activar el metabolismo y quema total y absolutamente las grasas. Doctora, ¿cuántos comprimidos por día recomienda usted tomar de acuerdo al producto que elijamos? Bueno, depende. ¿Aproximado o promedio? Depende. Vamos a hacer promedio. Sí, el Sedanat es el entrenamiento invisible para estar tranquilos porque produce las ondas alfa, esas ondas de la tranquilidad, evita la somatización, evita las enfermedades, evita, por ejemplo, el caso de que la persona le produzca acidez porque las enzimas se paralizan por el estrés. Acuérdense que tienen que tomar este gastronat. ¿Y sabes también para qué el Sedanat? El Sedanat hay muchos dolores físicos que se producen por el estrés porque uno, más sobre todo en invierno, se producen contracturas, dolores de nuca y esos dolores físicos que se producen por el estrés, muchas veces nosotros tomamos, por ejemplo, para dormir tranquilo, Sedanat y este, o vamos a, en el caso de que uno va a tomar y en el ómnibus y va, tiene malas posiciones, entonces para evitar y para que todos los músculos estén relajados, Sedanat es ideal para evitar todas esas tortícolis porque muchos de esas también son las posiciones que uno tiene por los oficios. Bien, ¿y cuántos comprimidos en el día tendríamos que tomar? Dos por día. Dos por día, ¿cada cuántas horas? Y bueno, depende, uno para que no acumulemos el estrés durante el día y uno a la noche para que dormamos tranquilos porque es hipnótico, tiene la teanina que nos va a ayudar a dormir relajados, tranquilos y levantarnos tranquilos y no al tono de la pelea porque uno se levanta con todas las obligaciones que tiene que hacer durante el día y a veces peleamos y no sabemos por qué es que estamos entrenados para la pelea, entonces necesitamos el entrenamiento invisible que contrarreste todo ese estrés y que nosotros no lo asimilemos en el cuerpo y nos produzca dolores físicos, dolores de nuca y todo. Doctora, si la persona presenta alguna patología diagnosticada, llamémosle diabetes, llamémosle obesidad, llamémosle problemas cardíacos, llamémosle hipertensión, personas que por ejemplo están en proceso de diálisis, ¿esto se puede tomar de igual manera? Sí, porque es natural, la teanina es un aminoácido del té, pero lo extraemos al principio activo de la soja del té porque está en el 1,2%, también del boletus vadius que es un hongo, entonces traemos esa teanina y la mezclamos con pasionaria y valellana en extracto, no polvo porque pueden tener otros laboratorios, producen polvo o concentraciones de uno en uno, nosotros ponemos concentración tres en uno, entonces la valeriana a veces me va a decir, ¿me hace efecto o no me hace efecto? En el caso del laboratorio Dagnos sí le va a hacer efecto porque ponemos extracto y sabemos la calidad del extracto, eso es también de importancia para la eficacia de la acción de la hierba, entonces la teanina que está en el 1,2% y que la dosis normal es más o menos entre 100 a 150 milígramos mezclada con la pasionaria y la valeriana se potencia porque sí van a encontrar pasionaria contigo, pero la pasionaria va a actuar mejor cuando esté combinada con la teanina, entonces esa teanina me hace entrar en esa onda alfa de la tranquilidad y sabe que hay otra cosa, el psicofármaco te acorta la memoria, el psicofármaco te produce dependencia, el psicofármaco necesita una receta, entonces esto no necesita receta y mira que es sabia que es la naturaleza que hace todo lo contrario, el psicofármaco te puede producir adormenamiento, aturdimiento, te puede no dejar pensar, te deja como algunos dicen como bobo, planchado, tranquilo pero planchado, entonces yo no puedo activar mi cabeza para hacer todo lo que yo necesito, mira lo que es importante, el Sedanat que esta teanina tiene la metilsantina, eso que te despabila, entonces al despabila... Pero podemos reducir el nivel de ansiedad y el nivel de estrés sin dejar activo al revés, el sistema nervioso, claro, pero al revés, no te agota, no te aturde, no te produce ese estado que le dicen está como bobo, está planchado por todo lo que... Al revés, porque tiene la metilsantina, si tomamos el café, nos dicen tomate un café para que te despabiles, bien, esto es más que el café, este es el mismo principio activo, el café es una metilsantina, es el principio activo que despabila, ayuda a pensar, a la asociación de las ideas, también está en el mate, está en el mate, en el café, en el té, pero en esta teanina que yo extraí, la extraje, del principio activo, de las hojas de té, está más activa que en el café, porque aparte está a veces acomplejada en la parte química, entonces hace que perdure por más tiempo, ¿en qué momento actúa? A los 40 minutos, a los 40 minutos entro en esa onda de tranquilidad y alfa, pero qué mágico que yo puedo pensar, puedo asociar las ideas, puedo leer y comprender, porque si estoy estudiando, estoy estresada, estoy nerviosa porque lo que vamos a rendir, y yo tanto la facultad de bioquímica y farmacia, que he hecho las dos, a ver, el estrés nos juega una mala pasada cuando nos van a tomar examen porque nos olvidamos, entonces nos olvidamos, nos produce estrés, entonces mira qué bueno, vos no podías tomar un psicofármaco, porque el psicofármaco siempre tenemos miedo que nos adormile y que resulta que cuando nos hagan pregunta, estemos como adormilados y no podamos contestar, esto mira qué gracioso que nosotros, gracioso o bueno, mejor dicho, que hace todo lo contrario, es decir, que no solo me tranquiliza, sino que me ayuda a pensar, me despabila, me ayuda a asociarles ideas, entonces cuando yo vaya a rendir, voy a rendir tranquilo, y además cuando vaya a estudiar también voy a estudiar sin el estrés de saber cómo va a resultar si vamos a alcanzar a tiempo para rendir el examen en la fecha que nosotros queremos, entonces en ese momento el Sedanat no solo nos va a permitir tranquilizarnos, sino que lo que leamos vamos a comprender, vamos a entender y vamos a grabar, porque la situación no es leer, leer no es aprender, puedo leer y no aprender, puedo leer y no retener, puedo leer y la memoria me falla, entonces acá lo que hace es activar la memoria Sedanat, esta tianina activa la memoria y combinada con la pasionaria lo usaban los caciques y los indios cuando tenían una situación estresante de alguna persona pasada por una situación particular que estaba estresado, los indios lo usaban la pasionaria, la pasionaria es una hierba autóctona acá de nuestro país y que lo usaban mucho los caciques y que se usan mucho para tranquilizar, ya lo usaban para tranquilizar y la valeriana también, pero acá lo importante es la calidad, es decir que sea extracto señor, porque si yo pongo polvo de hierba no es lo mismo, si yo pongo de hierba lo capsulo no es lo mismo y la combinación de los principios activos también es importante. Perfecto, ya están todos los productos de Laboratorios Dagnos distribuidos en las farmacias de aquí de Capital y del interior de la provincia para quienes lo quieran conseguir, no necesitan la receta médica, así que pueden ir y consultar en su farmacia más cercana por los productos de Laboratorios Dagnos, cualquiera del interés de los que presenta la doctora durante toda la semana. Le agradecemos muchísimo su visita como siempre, gracias por haber venido. Bueno, un placer enorme, de aquí un saludito a mis amigos farmacéuticos de la Éxodo al 200, de Uriburu y Digoyen, también de Ramírez de Velasco y Alviar, del Alviar al 1000, de la Güemes al 1300, bueno, en todas las farmacias, en todo lo que es la peatonal belgrano, en Belgrano, en la Belgrano al 700, al 800, o sea que tienen en todo, en Libertador San Martín, en la calle Libertad, 125, tanto en San Pedro, en Perico, en todo Jujuy, como todo el norte argentino, está distribuido por las roterías Cofaral y Suiza, por lo tanto no hay excusa para no tenerlo, o pídanos a sus farmacéuticas, ¿verdad doctora? Está en el Facebook de Laboratorios Dagnos. Cualquier consulta, sí me la pueden hacer, de cualquier tema, de cualquier hierba, si no sea de estos comprimidos, nosotros, todo lo que es pito, medicina, podemos responderle. Muy bien. Gracias doctora, nos reencontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene, vamos a traer Poder Más, acuérdense, porque en realidad lo iba a dar hoy, me olvidé, pero bueno, Poder Más, para que el entrenamiento invisible, para tener fuerza y energía, se llama Poder Más, y es como es así, Poder Más, su nombre lo dice, como su nombre lo dice, para tener mayor energía en la vida, y para que no nos cansemos, no nos agotemos, Poder Más. Perfecto. Gracias doctora. Todo, ¿no? Todo, claro. Marche un combo de sedenadas, bronquionadas, y todo para nuestro juego. Perfecto, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la pausa? Dale. Ya venimos. Ya venimos.